¡Hey, hey, chics! Soy Mario Van Peebles, el ayatola del rock'n'roll. Bueno, no, soy Javi Moreno. Hoy, ¿qué os quiero contar? Quiero que reflexionemos un poquito sobre el momento en el que empezaron las aplicaciones, el tipo de aplicaciones que hacemos ahora, las aplicaciones web. ¿Qué infraestructura era común en ese momento? Quiero que le demos vueltas porque veréis que, como comentábamos en el post que hablaba de la transición desde aplicaciones monolíticas a aplicaciones en microservicios e independientes entre ellas, la situación ha cambiado radicalmente y no nos podemos quedar con esos viejos patrones que siguen siendo mayoritarios hoy en día. Dejadme que para eso os enseñe algunos anuncios de la época en la que empezó a surgir esta tecnología. Mirad, este anuncio es de 1996. Es un anuncio que habla de servidores, de servidores de la Casa Dell. Mirad el precio de 6.500 pavos, damas y caballeros, por una máquina servidora. Aquí no estamos hablando de 6.500 pavos de hace 20 años. No estamos hablando de hardware commodity, no estamos hablando de hardware barato, estamos hablando de hardware de alta calidad, súper especializado y con un precio. Y fijaros en qué especificaciones tenía esta versión. 128 megas de RAM. Con un máximo de 256. Y básicamente era un Pentium a 200 megahercios. Diría que ni siquiera era dual. Esto es lo que teníamos como servidor de gama media cuando empezamos a hacer aplicaciones web con Java. Este es el año en el que apareció Java. De acuerdo, estoy siendo un pelín injusto porque en el fondo Java se despegó realmente para aplicaciones web cuando salió la Enterprise Edition y eso fue en el 2001. Así que si queréis, vamos a ver un anuncio del año 2001 y vemos cómo habíamos evolucionado en ese momento. Dejadme un segundo. Que pongo esta otra pestaña. Y aquí estamos en el 2001. Y podéis ver que el modelo que os he buscado es en recable. Aquí es ya una unidad que puedes poner en un armario. Es un modelo de HP. Es un Pentium 3. La velocidad veis que se ha subido realmente. Y este modelo en concreto es dual capable que quiere decir que podría tener dos procesadores. Dos procesadores chics y chiquetas. Como máximo, este modelo solo tiene uno realmente. Y tiene como base de memoria el doble del máximo que teníamos anteriormente. Esto es el 2001. El año en el que salió Enterprise Edition. Y realmente el año en el que Java explotó del lado de servidores. Daros cuenta, este precio es tramposillo. Este precio es la configuración mínima que no es la que se vendía. O sea, realmente si miráis tablas de precios, esta máquina costaba unos 3.000 pavos de la época. Con la configuración con dos procesadores y la rama al máximo que no recuerdo ahora mismo hasta cuánto llegaba. Bueno, de hecho, son dólares de la época. Vamos a tomarlo como base, pero sí que dejadme que actualice los precios, ¿vale? Usaré una calculadora que he encontrado aquí en internet y que te deja calcular los precios del año 2001 como serían en precios actuales del 2016, que es cuando estoy grabando este videocast. Sale que la máquina saldría por unos 2.450 dólares más o menos. La configuración mínima, pero me da igual. Porque mirad, ¿qué vamos a hacer ahora como ejercicio? Vamos a chafardear el hierro que podemos coger ahora automáticamente, por ejemplo en AWS. Un hierro típico para una aplicación web exigente basada también en Java. Y vamos a montar los costes, por encima, sin sutilezas, ¿de acuerdo? Para un proyecto que necesite 10 máquinas durante 3 meses. Es un proyecto, imaginaros que es un proyecto de campaña y que lo vamos a utilizar durante 3 meses. Vamos a ver qué coste tendría eso. De todas las máquinas que hay, si me dejáis, vamos a hacer ahora una pequeña visualización de las máquinas. Si me dejáis, voy a elegir una, lo que en AWS se conoce como una C4X Large. Es un tipo de máquina bastante potente. Mirad, tiene básicamente 32, treinta y pico veces más RAM que la configuración que hemos visto antes. Y tiene cuatro procesadores o cuatro cores en lugar de tener dos como la versión anterior. Y por supuesto, la velocidad de estos cores es bastante más elevada. Hay otro detalle extra que es interesante de ver. Esto es Commodity. Este hardware no está especializado, no está creado ni diseñado para que dure durante años y años. Es hardware de usar y tirar. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que tienes disponible todo el que tú quieras y a un precio que no tiene nada que ver con el anterior. De hecho, ahora lo puedes alquilar. Dando un segundo, porque voy a parar para enseñaros los precios. Y veis cuál es el coste que tiene este de aquí. Voy a activar un par de pestañas. De hecho, diría que las tengo aquí a la derecha. Aquí tenéis que si lo compras al por menor, es decir, si simplemente arrancas una máquina de este tipo sin más previsión, te cuesta unos 21 céntimos la hora. Si pagas por adelantado o te comprometes al pago durante un año de la máquina, pagas unos 16, 15 céntimos y medio la hora por esta máquina. Claro, nuestro proyecto es de tres meses, así que no vamos a poder utilizar o no es práctico utilizar este tipo de pago, el pago por adelantado. Otro día, si queréis, os hablo de estas cosas. Nos vamos a centrar en este precio que hay aquí. Y aunque, os daré también una alternativa. Os daré una alternativa porque, por ejemplo, en AWS tienes una opción que es decidir hasta qué punto tú quieres llegar a pagar. Es decir, es decirle a Amazon, mira amigo, tengo este presupuesto, ¿qué me das por ello? Esto es complicado porque, tal como os lo estoy explicando ahora, es un pelín tramposo. El problema de esta opción de pago, de esta opción financiera, es claro que igual Amazon te dice, chico, no tengo nada para ti. Pero vamos a poner que estamos dispuestos a pagar por ese tipo de máquina 5 céntimos la hora. Y vamos a ver, 5 céntimos, la cuarta parte de lo que teníamos allí por defecto. Bueno, vamos a ver si con esto habríamos conseguido máquinas para nuestro proyecto o no. Esta es la pantalla que os permite coger máquinas basándote en ese modelo financiero en el que tú dictas el precio. Y por aquí tenemos el pricing history, que es básicamente si te lo habrían dado o no hace un rato o el día anterior o el mes anterior. Dejadme que os enseñe qué pasaría si pedimos, habíamos hablado de una C4X Large. Y vamos a elegir 3 meses. Esto tarda un poquito, así que lo recortaré en la edición, ¿vale? Nos dará los datos de 3 meses. Perdonad, ya estamos de nuevo aquí. Ah, mirad. Fijaros en esto. Esta es la representación de qué precio tenían estas máquinas. Las máquinas que hemos hablado, que tenían 7,5 GB y 4 procesadores. En el mercado de spot durante los últimos 3 meses. ¿Veis la línea? Hay realmente un pico en la zona azul, que os indica que de uno de los grupos de máquinas que se puede elegir, de Levelability Zones, de las zonas donde están situadas las máquinas, el precio se había disparado aquí. Pero fijaros en la línea verde, por ejemplo. ¿Veis ahí abajo? ¿Veis las cotizaciones? Con subidas y bajadas. Fijaros, fijaros en esta parte de aquí. Vamos a ver que os haga el dibujo. Fijaros en esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Y mirad que básicamente, si seguís observando, durante casi todo el tiempo ha estado un pelín por arriba de los 5 céntimos, un pelín por abajo de los 5 céntimos. Es verdad que con diferencias, por ejemplo, aquí en la línea roja está a 6 céntimos la hora, pero ve, si ponéis, exacto, si ponéis unos 6 céntimos la hora como máximo para estas instancias, probablemente no hayáis terminado pagando más de 5 céntimos por hora de media. Me lo dais por bueno, ¿verdad? Más o menos. Pues vamos a hacer unos números, vamos a hacer unas cuentas basándonos en las hipótesis que hemos visto. ¿Qué costaba ejecutar esta aplicación durante 3 meses con 10 máquinas y el hardware que teníamos hace 15 años? ¿Y qué costaría ejecutar esa aplicación con 10 máquinas también? Pongamos que es una aplicación que hoy en día realmente son más sofisticadas, así que aunque tengamos más hardware, el rendimiento es similar. Pongamos que tengamos. Utilizando tanto el precio de demanda como el precio de spot instanciers. Y fijaros, he usado una pequeña calculadora, es Ethercalc, es súper práctica para hacer hojas rápidas y enseñarlas de esta manera, y lo que vemos aquí es bastante espectacular. Realmente habla por sí solo. Vale, mirad, aquí tenéis los precios del año, el 2001, cuando empezó la Enterprise Edition, y cuando estoy grabando este vídeo. Este es hardware comprado de HP, el anuncio que hemos visto, con el precio actualizado a 2016. Y aquí tenéis las dos opciones, On Demand y el Spot que acabamos de ver. Este es el alquiler, este es cuánto pagas por alquilarlo una hora. En el primer caso no alquilábamos, comprábamos, así que no pagamos nada de alquiler. Estos son los dos precios que hemos visto de alquiler. Y aquí tenéis cuánto costaría el alquiler durante tres meses. Este es el precio del alquiler del hardware durante estos tres meses. Entonces, fijaros, 451 euros On Demand, 108 euros por Spot Instances de una máquina. La compra, obviamente, en el caso del alquiler no pagamos compra. Y en el caso de la máquina HP, sí que lo pagamos, pagamos por adelantado 2.449. Hemos dicho que usaríamos 10 máquinas en el proyecto, independientemente de qué tecnología escogiésemos y qué modelo de financiación. Ok, pues fijaros, al final, qué es lo que estás pagando aquí por estos tres meses en infraestructura. Estás pagando 24.500 euros por un lado, por unas máquinas súper limitadas, y en cambio ahora, si lo que haces es alquilar, estarías pagando respectivamente con los dos modelos, 4.500 euros y 1.080 euros. Esto significa el 18% del presupuesto inicial y el 4% del presupuesto inicial usando Spot Instances. Ok, aquí hay muchísimas cosas para discutir, porque es verdad que una vez que terminas el proyecto, de esta forma tienes unos ordenadores que puedes reutilizar en otro, y de esta, estás pagando por el uso y ya está, pero maldita sea, es que no sabes si te van a hacer falta estas máquinas o otras diferentes. Estás limitando tu libertad de elección. Y aquí, realmente, estás alquilando por hora. O sea, cada hora, o en realidad, cada momento, tomas la decisión de cuántas máquinas quieres. Realmente, esto no vas a tener 10 máquinas funcionando todo el tiempo, porque tus usuarios tienen patrones de uso. Es muy probable que tengas por alta disponibilidad dos máquinas una gran parte del día, mientras tienes una carga de trabajo reducida. Y hay otros momentos en los que tengas 6 o 14. ¿Qué sucede si necesitas 14 máquinas en el primer escenario? 14 máquinas en el primer escenario estás fundido, porque básicamente solo has comprado 10. En el segundo escenario, puedes ir añadiendo máquinas cuando te hacen falta y quitándolas cuando te hacen falta y has pagado por lo que te ha hecho falta, sin más. Además, recordad las capacidades, las capacidades de estas máquinas. Al final, estamos usando la Enterprise Edition de Java para la aplicación, tanto en el 2001 como en el 2016. En el 2001, la clave es que no había manera de físicamente meter más de una máquina virtual dentro de ese hardware. Recordad la memoria, 256 megas, no gigas. En cambio, en 2016, tienes más de 7 gigas por máquina en este escenario. Puedes desplegar realmente si quieres más de una máquina virtual. Puedes llegar a tener varias aplicaciones simultáneamente allí. No tiene sentido, por lo tanto, que uses un mecanismo de agregación como un servidor de aplicaciones para mezclar en la misma máquina virtual varias aplicaciones independientes. Lanzas dos máquinas y, obviamente, en algunos casos tendrás que coger máquinas con más memoria o más máquinas distintas, pero ya no estás acoplado a la decisión que tomaste en principio y que es la decisión realmente importante, que es que te has gastado la pasta ya en un hardware que no te da más opciones y hay que aprovecharlo al máximo. Tienes mucha más flexibilidad. Ya no tienes que seguir con los mismos patrones con los que empezamos hace 20 años. ¡Gracias!